...claro, esa, lo que era una idea, se tuvo que transformar en cárcel porque, además te voy a contar otra cosa, mirá, no sé cuándo estoy de radio en las vías de un tren que va y viene de Rejunil y pasa por cosas que se pasan, además de trasladar gente, trasladan la droga, ¿cómo trasladan la droga? Fácil, me dicen, no hay narcos acá, eh, si hay quienes venden la droga, ¿cómo la venden? Mirá, te lo cuento, me decían, se suben al tren, llevan hasta José de Bás, en ese lugar, bajan, se encuentran con dealers, compran la droga, vienen aquí, piensan 2.500 y aquí hacen 5.000. Pero, a ver, Orlando me lo están contando, si me lo está diciendo no te voy a revelar la fuente porque obviamente no es de periodista hacerlo, pero quien me lo está contando es una persona que tiene un contacto con autoridades como, por ejemplo, la policía, como la policía que está acá, y sabés que ocurre esto, ¿por qué no lo solucionás? Sí. La policía está arreglada. Acá está Gonzalo, un policía lo llevó puestos, casi lo mata. Dame el hijo de él. La oreja, la oreja. La oreja, la oreja. Gracias. Laenañaña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!